Ya no me conformo a escuchar tu voz por el teléfono tal vez Quizás tendrás a otro que te ame y te desee como yo también Todavía siento tu calor en mi cama Detrás de tu suspiro voy por ti Entonces dime por qué decides estar tan lejos Echándolo todo a perder Y yo muriéndome aquí Rogando que vuelva usted Tu amor de lejos me vuelve loco y cuanto no sé Tu amor de lejos me vuelve loco y cuanto no sé Tu amor de lejos me muero y de ti no sé Dime cuánto durará la espera pues quiero volverte a ver No sabe cómo me triste se ve solo el atardecer Deja que solo recuerdos en mi habitación ayer También un sabor muy dulce en mi labio mujer Tienes ganas de tenerte me matas por dentro Hoy no te encuentro y no te encuentro Me quemo en un infierno Aquí solo hay tristeza Aquí solo hay tristeza foto tuya en donde quieras Y yo muriendo aquí Y yo muriendo aquí Tanto no volverte a ver Dime qué yo puedo hacer Para volverte a tener Porque es que me siento sin aire mujer Y yo batón loco buscando tu cuerpo Esto me está faltando porque yo no te tengo Y sufro por ti por el amor de mis sueños Buscando algún consuelo para estar despidiendo Capi yo se los dije que no tienes más nada que buscar Nosotros somos el verdadero dúo Ok Tú sabes mucha trayectoria por ustedes Y lo que ustedes estaban haciendo Ya estaba hecho papi Este gringo demostrando versatilidad en la música DJ Eri y Elio El mago de Oz M Music Ya saben lo que tienen que hacer Prepárense pa' moverse